Mientras el aristócrata permanece en negación, otros hechos turbios salen a la luz a tan solo horas de que el medio confidencial digital difundiera en exclusiva que Froilán, hijo de la infanta Elena, estuviera implicado en un posible intento de secuestro en Ibiza. La noticia ha sido desmentida desde el entorno de su padre don Jaime de Marichalar, y aseguraron a la revista Panitatis que el joven no se encontraba siquiera en la isla durante este grave incidente. Ante esta posición marcada por el padre de Froilán, desde el programa de Ana Rosa se confirmó la presencia del veinteañero en la Balear, pero no en el inmueble en el momento en el que los antisociales lo allanaron. Por lo que se descarta de plano que estas personas tuvieran siquiera conocimiento de que el sobrino del rey y el hijo de Guti estuvieran ocupando el lugar durante esos días. A medida que avanzan las informaciones sobre este sombrío suceso, se han descubierto otros datos que podrían esclarecer las razones que tendrían los delincuentes para atacar la residencia donde se alojaba el primogénito de Jaime de Marichalar, Aitor Gutiérrez y otros amigos. Ha trascendido en el programa televisivo que entre los objetos valiosos que se encontraban en este chalet, había un reloj valorado en un millón de euros. La pregunta que cabe en este sentido es saber a quién le pertenece, en caso de que en realidad exista. Si en algo podría tener razón Jaime de Marichalar es que al menos el grupo Jamponil y Froilán no coincidieron en el momento en que se ejecutó el siniestro y, desde la experticia policial, el móvil de robo agravado tendría mayor peso. Incluso se baraja que en este caso hubiera complicidad interna entre los delincuentes y el personal que labora dentro de la lujosa residencia para reportar los enseres de valor que debían ser sustraídos. Mientras tanto, ni don Jaime de Marichalar, el propio Froilán, ni otras personas de su círculo de confianza se han vuelto a pronunciar sobre este extraño hecho y se descarta que hay, a vistas de lo sucedido, el hermano de Victoria Federica vuelva a reaparecer ante el ojo de la prensa por un tiempo prudente, aunque considerando sus formas, podría reaparecer en cualquier momento y en aparente normalidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.